muy buenos días amigos estamos a unos dos o tres grados y por fin por segunda vez este invierno me he decidido a salir con la handbike porque mi cuerpo lo necesita de hecho estoy notando la falta de forma en la que estoy os vais a mover mucho ya lo siento porque llevo la cámara 360 la llevo en la mano izquierda y pedaleo con las manos ya recordaréis entonces vais a tener un bomboleillo que para baile matutina no está nada mal bueno he cambiado el recorrido con respecto a lo que hago en otras ocasiones estoy por las afueras del pueblo en plena huerta hay algún almacén de de maquinaria y bueno campos que ahora están los están preparando para los cultivos que vendrán para la primavera os aseguro que aunque hace dos grados la sensación térmica probablemente sea mucho menor pero esto es una maravilla estoy pasando un invierno desde el punto de vista de de la resistencia física y sobre todo de la resistencia al frío lo estoy pasando bastante mal no pasa nada son está dentro de la hoja de ruta que conlleva la secuela de polio así que bueno es jodido duele fastidia y en cuanto podemos vamos ganando batallitas bueno chicos ahora me vais a notar un poco más de esa fila porque estamos subiendo y otro día más que yo entiendo que me divierto mucho viendo vídeos 360 pero bueno más de un minuto y medio o dos minutos quizá pueda llegar a alcanzar como bajaremos te daré un poco para que os mováis menos porque ya no tendré que darle a las manos bueno ya veis mirad qué maravilla bueno mañana más si el tiempo mi salud y mi fatiga no lo impiden gracias por acompañarme